Lo viví una tarde casi sin pensar Mirando hacia el cielo pájaros volar Todos tan felices por poder hacerlo Sin pensar siquiera en su fragilidad Lata el corazón más de lo normal Y vuela mi mente hacia donde estás Deseo ser tuya y hacia ti llegar Por eso sin prisa me puse a pensar No debo sufrir si no estás conmigo Ya que estamos juntos por la eternidad Canta, vuela y sueña con tu libertad Y hasta en el encierro te divertirás Vives siempre alegre y sin miedo Que cuando lo hagas se llega hasta el cielo Y si en el camino tienes un tropiezo Cierra tus ojitos que hallarás consuelo Abre el corazón, busca tu verdad La señal del cielo comienza a llegar Unamonos todos en amor virtual Vivamos sin miedo a esta novedad No hay censura, no hay edad Busca enamorarte de tu libertad Si existe el amor hay felicidad Prueba abrir tus alas y echarte a volar Solo necesitas para comenzar Abre la camarita de tu celular Palabritas dulces y ganas de amar Si existe el amor se conectarán No es lanzado, tampoco es real Solo enamorados lo podrán lograr Y esta cuarentena no termina más Vivamos sin miedo a este amor virtual Con esta pandemia que se alarga más No nos dejan otra que el amor virtual Cuando lo propeses te enamorarás Y cuando lo vivas no podrás parar Con esta pandemia que se alarga más No nos dejan otra que el amor virtual Cuando lo propeses te enamorarás Y cuando lo vivas no podrás parar